Aumenta a 138 los muertos después de que un tren descarrilara la madrugada del domingo en el norte de India. Este accidente, que dejó además en torno a 200 heridos, es el peor de los últimos años en India. El subcomisario de la policía del distrito de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh, señaló que esas son las cifras según el último cómputo, y que las autoridades han logrado identificar a 108 de los fallecidos. De acuerdo con las últimas investigaciones, el tren, que cubría el trayecto Patnaindore, descarriló por razones que aún no han sido aclaradas, aunque se especula que una fractura en la vía pudo ser la causa del accidente. La red ferroviaria India, con 65.000 kilómetros de recorrido, es la cuarta más larga del mundo, y cuenta con 1,3 millones de empleados y 12.500 trenes que transportan a diario a unos 23 millones. de pasajeros.